Bueno gente de YouTube, aquí les traigo otro video más para el canal. Estamos en el pueblo de San Antonio que queda más o menos a 30, 33 kilómetros más o menos de la ciudad de Jujuy. Y bueno, vamos a recorrer algunas partes del pueblo. Espero que les guste el video, suscríbete y dale al like. Y muchas gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.